Soy Luz Ofelia Quintero, quiero enviarles un saludo muy especial a toda mi familia en Colombia donde se encuentren, especialmente a mi familia de Medellín, a mi hijo un abrazo muy grande y un beso y espero verlos pronto, les deseo muchas felicidades en estas fiestas, en estos días y besos para todos, chao, besito.